Con una inversión de 831 millones de pesos se construirá la segunda etapa del parque principal del municipio de Andes. Iniciamos con una primera parte de demoliciones, excavaciones, ya vamos a empezar el proceso con el tema arbóreo, los árboles centenarios para identificar cuál es el tratamiento que tenemos que seguir con ellos y la idea es que en un mes y medio, dos meses, ya estemos instalando pisos. Con la intervención de la obra se restringe el paso para vehículos y transeúntes, por ello se hacen algunas recomendaciones para mantener el orden de este espacio. A toda la ciudadanía, a los peatones, a los conductores, para que colaboren en este tipo de ejecución se presentan ciertas incomodidades, pero llamamos a la ciudadanía a que nos colabore, que utilice los senderos peatonales, que circulemos con orden a los conductores. Con una mano de obra de entre 10 y 15 personas y horarios hasta las 7 de la noche, se trabaja para que esta obra se culmine en un espacio de tres meses.